La doctora Lidia Cruzado, ella es abogada, ella es asesora de la cooperativa Laure, que también sigue con los problemas. ¿Para cuánto se va a hacer la reunión, doctora? Lo que hemos verificado en el sistema del Poder Judicial se ha reprogramado para este 5 de agosto, a las 10 y 11 de la mañana. Supuestamente en esa resolución el juez dice que ha habido aglomeración, tumulto y por eso no se llevó a cabo el 10 de junio. Totalmente falso porque el 10 de junio no se llevó a cabo porque supuestamente no se presentó el notario. Pero igual, el 5 de agosto vamos a estar ahí para que se haga la elección. ¿Pero siempre va a haber una seguridad particular que va a estar en el frontis del Club Vasco de Gama? En la resolución que ha emitido el juez ha pedido más apoyo policial. Dice que haya más apoyo policial para que se pueda realizar la asamblea con transparencia, lo que nos parece lo más adecuado porque quien o no se impedía en el ingreso era la seguridad particular. Y si va a haber más apoyo policial es un funcionario público quien va a verificar que todos los socios ingresen a la asamblea. ¿Cuál sería el tema principal o los temas principales? El único tema que se va a tratar es la elección de los directivos mediante la convocatoria judicial. Muchos se preguntan, ajenos a este tema, ¿por qué este problema del laure? ¿Por qué la gente no se pone de acuerdo? ¿Por qué no se unen para llevar adelante la cooperativa? ¿Qué es lo que puede decir usted al respecto? De nuestra parte siempre ha habido la predisposición a que haya una unión que se haga la elección, pero si ustedes ven en esta convocatoria y piden informe al juez en el expediente 158 de 2011 ha sido la otra parte que nunca ha querido hacer la elección. Siempre han querido hacerlo desde un inicio en el Vasco de Gama, Vasco de Gama, hasta que lo han logrado. Lo tienen para quedar en el Vasco de Gama y vamos a estar todos los socios para que se haga la elección. ¿Nos reitera entonces la fecha? El 5 de agosto. Entonces todos los socios tienen que asistir. Sí, ahí vamos a estar.